Y hola a todos, aquí Juan Netzen en un nuevo, nuevo video El día de hoy nos encontramos en Dreamcast Edition Mania Y no solamente será eso, sino que también tendremos un nivel de mod muy, pero que es muy interesante para ver y para analizar, por así decirlo, el día de hoy Por cierto, antes que nada, antes de iniciar este video, quisiera decir que ya tengo un computador portátil nuevo El cual, gracias a Dios, pues ya me he podido comprar por los efectos de Black Friday y todo Ahorita en eso estoy haciendo, pues, el traspaso, el cambio de... vamos a comentar aquí una vez El cambio, el traspaso de lo que vendría siendo, voy a bajar un poquito el volumen también para escucharme más que nada Estoy haciendo el traspaso de los archivos, estoy poniendo ya la grabación de audio, grabación de video, la edición con Sony Vegas, la edición con Photoshop Estoy poniendo obviamente también varios juegos, entre ellos obviamente Sonic Mania, Sonic Generation, Sonic Forces, Sonic Star Racing Transformers Son los que de momento he instalado y estoy planeado subir Y pues, ya, diré más cosas, supongo que en un video aparte, centrado en los planes que tengo para el próximo año Y no sé, a ver qué tal se me da, a ver qué tal queda Y así que sí, vamos a iniciar en Green Hill Zone La cual será una Green Hill un poquito... un poquito más navideña, ¿no? Creense, un poquito más bonita Estos dos mods, tanto el de Sonic Adventure como el de... pues, los temas de Navidad Están tanto, están en desarrollo, por lo cual no descartaría en un futuro traer ambos mods y, pues, jugarlos un poquito Sobre todo tengo muchas esperanzas en este que vendría siendo, pues, Sonic Adventure Porque me gusta muchísimo los... el Spider, anteriormente lo había traído Sin embargo, ya está más desarrollado, está más trabajado Y la verdad, la verdad es que... no descartaría la idea de traerlo para lo que vendría siendo una serie Así que, ay, ya saben, si les gusta, si les atrae la idea de que sea una serie En verdad, yo sería más que feliz de hacerlo Y la verdad es que... este mod se ve increíble Como pueden ver, tiene unas animaciones muy bonitas, muy suaves Y la verdad es que... bonito, bonito es demasiado Y la verdad es que... eso está muy bien... ¡Oh, Dios mío! Eso fue un poco triste, eso fue un poco... muy triste Voy a esperar a que... vuelvas aquí, amiguitos míos A esta plataformita que... que te necesito Te... eh... vale Bien, bien, bien Y quiero subir por acá Sin ningún problema ¡Oh! Somos Shao, el Eji Muy bien, ¡Oh, Dios mío! Pues, el chiste del Eji duró poco Duró muy poco el chiste del Eji Y, pues, ¿qué más cosas? Pues, me acabo de ver también la película de Ralph el Demoledor Y, pues, sí, duró muy poquito el chiste del Eji Y la verdad es que me gustó muchísimo Me gustó muchísimo la película de Ralph No era lo que esperaba Me sorprendió gratamente para bien La verdad es que es una película fantástica Yo en la primera película de Ralph le tengo un cariño inmenso Porque en su momento lo vi con alguien que... pues, era muy especial Y la verdad es que... Se puede decir que le tengo cierto cariño a esa película La verdad es que... Me trae recuerdos de momentos más felices en la vida Pero ya... son cosas más personales Vamos a subir por aquí con Tails Que la verdad es que... Me encanta este ride de Tails Está en... Está en Sonic Advance Y la verdad es que queda súper, súper bien La verdad es que... Como pueden ver, es un mod, pues... Bonito, entretenido y curioso Cuanto menos Me encanta cómo va una cosa ahí Para dar una vueltecilla Eh, vale Sonic, Sonic el Erizo Y pues... Estaría pensando ya... Traer videos grabados en el nuevo computador El cual es un... Acer Nitro 5 Un computador muy bueno Me salió... Se puede decir cerca de unos 800 dólares Aproximadamente Y la verdad es que... Es un buen computador Espero que... Me sirva muchísimo Y... Epale Aquí tenemos la super forma de Super Knuckles Super Knuckles La super enchilada Y aquí tenemos a Super Tails El también... El que pues... Pues pues... Es super... Es super Tails ¿Qué quieren que haga? No hay muchas más cosas que ver ¡Ey! Este cartelito está... Muy interesante Muy bonito Vamos a ver si podemos... Dejar que caiga por aquí Eso es Tails ha pasado a través del acto Número 1 De manera espectacular Y de manera increíble Muy bien ¡Oh yeah! Epale Vamos a ir ahora al acto Números con... Epale Tengo a Amy Rose Que no la he visto Voy a intentar cambiar Y a ver si... Si entre esos cambios Me permiten Jugar con la... Amy Rose Que todo el mundo quiere A ver, a ver ¡Eso es! Aquí tenemos a Amy Ok Eh... Ok, ok ¿Cómo? Ok Amy obviamente está sobre el Rey Pero ¿Cómo es que...? Ok ¿Alguien me puede explicar La ciencia de cómo Amy puede...? ¡Ah! Ok Estos son globos Son globos Ok Vale, 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 vale Ya entiendo Ya entiendo Pensé que era el martillo Pensé que era el martillo Pico pico Pero no Son globos Ahora sí Ahora tiene mucho más sentido Ahora tiene mucho Mucho más sentido La verdad Y a ver si podemos Bajar por aquí La verdad es que está Muy muy bien hecho Me encanta Vea, vea, vea Ay Dios mío Me caí ¿Vean? ¡Ey! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Genial! Me encanta, me encanta Es muy cool, es muy cool Es súper, súper cool Vamos a correr un poquito Para acá No sé, me encanta Muchísimo Estos sprites de Amy Sobre todo Se ven tan bien Se ven tan bonito Una cosa que Como que me hace Desear que el equipo De Chris en Whitehead En un futuro Traje en un En un Sonic Moderno Pero en 2D Siento que quedaría Una idea Cuanto me... Ok ¿Cómo se morí ahí? ¿Cómo? ¿Cómo morí? ¿Cómo... ¿Alguien me puede explicar Que acaba de pasar En ese lugar? Porque no tengo Ni la más mínima idea De cómo terminé pillando No tengo ni la más mínima idea De cómo terminé pillando De esa manera ¡Oh Dios mío! Eso fue súper raro Esa muerte Fue súper... ¿What? Fue súper... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No entiendo No entiendo nada Pero el caso Aquí tenemos pues La musiquita De la velocidad De Sonic Adventure Y pues Obviamente Como sabrán Ya en el Nook Por tanto No tendremos Ningún tipo De ralentización Ni congelamiento De lo que vendría siendo Pues El programita ¡Ay pal! Ya tenemos a Amy Así que Bien La recuperamos Recuperamos a una amiguita Y ya pal Vamos a cambiar a Tails Porque quiero volar un poquito Por acá Me encanta Diría que De estos sprites Los que más me están gustando Aunque hay poquitos De Shadow Era este de Amy Y el de Tails El de Amy Y el de Tails Me fascinan Como se ven Se ven muy Muy bien Muy bien integrados Muy Muy naturales De lo que vendría siendo De Sonic Mania Y la verdad Es que Perfectos Y preciosos La verdad Son Excelentes sprites Lo vamos a bajar Un poquito por aquí Y ahora Subimos acá Y tomamos esta Nio Gigante El cual pues Siempre viene muy bien Y vamos a transformarnos En la super forma Que la verdad Siempre Siempre viene bien Tener esa Super transformación Así que Amy Vamos acá Miren como apuntas Hacia arriba Tú Eggman Ven acá Me encanta muchísimo Porque Este rediseño Le quedará Super bien Si por ejemplo El mod Llega a salir Pues completo O sale una versión Mejorada Este mod En diciembre Creo que quedaría Algo muy decente Algo muy entretenido La verdad Y Ay No está para nada mal Es un mod Curio Es un mod divertido Y vuelvo a decir Me encantaría Que este mod Saliese Por las fechas de navidad Tipo 20 24 25 26 Sería Un video perfecto Para las fechas de navidad Aparte que El creador de este mod Está diciendo que Se va a esforzar También para Poner música Poner canciones diferentes Más navideñas En lo que vendría Haciendo pues Chaos Chaos Que ese chaos Ahí Y aparte Ese es el traje De Eggman Del Dream Que genial Que genial Me encanta Me encanta Como pueden ver Este mod También tiene Tiene cosilla Tiene cosilla Para una serie La cual Sería Más que bien Más que entretenida Más que divertida Ok Tenemos un spray Un poquito raro De De rey Hey La música es diferente Obviamente La música es diferente Por el mod De Sonic Adventure Pero Para nada mal Para nada mal Realmente Como pueden ver Este mod De Sonic Adventure Promete muchísimo Y yo estaré Más que ansioso Más que feliz Para poder traerlo Para poder probarlo Con ustedes Así que vamos A subir un poquito Por acá Y Epale Vamos a cambiar A Tails Tails ven acá Para tener tanto Eso es Tanto Sonic Como Amy Me gusta Me gusta Será que casi Es que también Quiero jugar con Shadow Un poco Vamos a ver Que con Shadow Casi no hemos jugado Hey Que bien Que bien Que bien Que bien Ahora tenemos Tanto a Sonic Como a Shadow Y tenemos Una carrera De erizos Que será Una carrera Hasta el final Vamos para acá Tenemos varias cosas Que ver Realmente Tenemos a Shadow El Heche Me encanta Me encantan Estas animaciones Me encantan Muchísimo Como se ve Es tan fluido Es tan bonito Que simplemente No puedes decir Como que Que bonito Que bonitas animaciones Que bonito es todo Y ahorita también 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 me tengo Que transformar En Super Shadow Quiero Quiero ver Como serán Estas sprites Así que Por qué no nos transformamos De una vez por todas En Super Shadow El erizo Ok Parecemos más bien Shadik Parecemos más bien Shadik Con esos colores azules Ok 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 Esto es curioso Esto va a ser demasiado curioso Porque no pensé Que sería Shadik Ok Vamos a avanzar Un poquito más Porque Está bien Está bien Vamos a bajar por aquí Épale Una vuelto Otra vuelto Eso es También este mod de navidad Pues está No Me caí Me caigo Me He sabido caer Vamos a ver si puedo subir Épale Esto para acá Que este Este es el camino bueno Este es el camino A seguir Y ahora tendremos que darte Una paliza ¿Verdad amiguito? Este amigo robot No sabe en dónde te has metido Te acabas de meter En la boca del lobo Te acabas de meter Y te vas a enfrentar Contra Shadow El erizo ¿Eres consciente De lo mucho Que vas a pillar Amigo? Creo que no Creo que no eres consciente De lo que acabas de pillar Y vamos a ver Qué tal Esa pose De victoria De Shadow Pero no vamos a dejar Que caiga por aquí Y eso es Porque Shadow Ha pasado A través del acto Número 1 Y me encanta Ese cartel Me encanta De cómo está Ese cartel Y también Cómo posan Los personajes Son Buenas poses Poses muy buenas Y ahora vamos A Chimmy Con plan Actos números Avanzamos En 3 2 1 Ya Pues Este avance Fue un poquito Triste la verdad Activamos Por acá Y subimos Hola Me encanta Que vos te quedas Cuidado Como que Ayúdenme Vamos a avanzar Vamos a correr A la velocidad Porque tenemos Muchísimas Que ver Por aquí La musiquita Es muy Exi Es muy Shadow Es un parte De un remix De la canción Que escuchamos En el Chimmy Con plan Bueno El Chimmy Con plan Sí Del acto Número 1 A ver Que nos Entendemos Por aquí Estos escudos No sé Que son Porque básicamente Nomás salen Así que Supongo Que es el acuático Vamos a subir Por acá A ver Si Lo podemos Comprobar Oh 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 Un Hobbit Atack Hobbit Atack Hobbit Con Sonic La verdad Es que Este mod Hace las cosas De una manera Que Se quiere Muchísimo Se aprecia Muchísimo Vamos a avanzar Un poquito Por acá Que tenemos Más cositas De ver Oh no Han secuestrado A Shadow De la eriza Pobrecito Shadow Subimos Por aquí Con cautela Con toda velocidad Y si Hacían anillos Me transformaré De una vez Por todas En Super Sonic Y por aquí Creo que podría Dejar El capítulo Al capítulo El video De mods De el día De hoy El cual Espero que les haya Encantado La verdad Como pueden ver Ambos son mods Muy completos A pesar de Pues que ambos Estén en desarrollo Y ya tenemos Cien anillos Así que Una vez Estamos en tierra firme Pasando ahora de La hora de Super Sonic Me encanta Me encanta Esta musiquilla De Open your heart Muy Muy nostalgica La verdad Es que Este mod También Me sorprende Lo completo Lo completísimo Que es Este mod La verdad Me ha sorprendido Gratamente Así que La verdad Espero que a ustedes Les haya encantado Personalmente Ambos mods Me encantaron Tanto El de navidad Porque ya Pues van siendo Las fechas De navidad Espero que Pues todos Hayan portado Bien el año Para que Santo Colos Les traiga Sus regalos Y la verdad Pues Sería Muy bonito Vamos a ir Por aquí Vamos Esto Y una recomendación Que les hago ahorita Pues vaya a ver Ralph rompe El internet Sobre todo Les encantará A los que Sabrán Sonic Aparece en la película Y tiene Unas líneas Y unas animaciones Que son Muy bonitas Muy preciosas Y tengo Muchísimas ganas De verlas Nuevamente Solamente Para ver A Sonic Solamente Yo me vi la versión Subtitulada Porque me gusta Me gusta ver Las películas En inglés En su idioma Original Y aquí Vamos a colocar Oh no Oh no Esto también Está en hardcore Esto también Está en hardcore Ok Hay una diferencia Leve de colores Que se puede Más o menos Distinguir Diría yo Creo Creo que hay una diferencia Más o menos Leve de colores Que se puede distinguir Bien Bien Vamos bien Vamos bien Pero Si Si Dios mío Esto Es jugar ¿Por qué Siempre me ponen Puyo Puyo En modo hardcore? ¿Por qué Siempre me ponen Puyo Puyo En modo hardcore? Eso es lo que No Lo que no Entiendo ¿Qué tienen Contra ¿Qué quieren De mí? ¿Por qué Siempre me ponen A jugar Puyo Puyo Hardcore? Ay Dios mío Esto será Un Esto será Un dolor De cabeza Gigante Dios mío ¿Por qué? Vamos a ir con calma Que por aquí Vamos a combinar Un par de cositas Y a pesar de que Es que literalmente Solo tengo dos colores Solo tengo dos colores ¿Por qué? ¿Por qué al mundo creel? No sé que puedo No Oh Que fallo Vamos a ver Si por aquí podemos Combinar un poquito Las cosas No Lo hice mal Lo hice mal Por aquí Ay Ya no sé Ya me perdí ¿Por qué Siempre me ponen Puyo Puyo Hardcore? ¿Por qué Siempre los mods Que me gustan Tienen Puyo Puyo Hardcore? Dios mío Esto es Un infierno No Y yo también Pues tampoco Es que está ayudando Muchísimo La verdad Ay Dios mío Esto será Un dolor de cabeza Tremendo Y muy Pero que muy grande Esto por aquí Supongo ¿No? No Pues muy bien A ver si Tenemos suerte Nada se conecta Nada se conecta No sé No sé Esto aquí No Tampoco Pues Así que bien Bueno Eggman Tenía una perdienda ¿Por qué? Porque Eggman Es banco Pero bueno Justamente por aquí Dejaré el video De el día de hoy Si te ha gustado En verdad Te ha gustado Que dieras un like Y lo comentar Y la verdad Ese tipo de cosas Ayuda muchísimo Chao O sea que va a ser Un Chaos Control En toda la cara Y bueno Así que sí Que sí Con todo eso Y espero que Te haya encantado El video Y bueno Ahora sí que sí Wildnet 10 se despide Y chau chau ¡Gracias!